No se pierda este Jeep Compass 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Entrada sin llave, control de estabilidad, control de tracción, puerta levadiza eléctrica, controles de audio en volante dirección, cámara de marcha atrás, sistema antibloqueo de frenos, volante de dirección tapizado en cuero, Bluetooth, dirección asistida, columna de dirección ajustable, bolsa de aire para conductor, arranque sin llave, control de velocidad de crucero, tapetes de piso, ruedas de aluminio, frenos de disco en las cuatro ruedas, radio AM FM estéreo, desempañador trasero. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Contáctenos hoy mismo. 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 Gracias por ver el video.